¡Miren eso! ¡La atracción de calabozos y dragones! ¡Es fabuloso! No es para tanto. ¡Esto no me gusta! ¡Es ustedes! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! ¡Tú serás el arquero! ¡El bárbaro, los magos, el caballero y la acróbata! ¿Quién era ese? ¡Ese era Banger, la fuerza del mal! ¡Yo soy el amo del calabozo! ¡Subí en el reino de los calabozos y dragones! ¡Hoy presentamos, El Traidor! ¡No tiene objeto! ¡La antorcha no permanece encendida! ¡El amo del calabozo dijo que nos vería del otro extremo del bosque de la luna! ¡Tenemos que seguir adelante! ¿Seguir adelante? ¿Están bromeando? Si ni siquiera consigo ver mi mano a 10 centímetros de mis ojos! ¡Está bien, está bien! ¡Pasaremos aquí la noche y continuaremos mañana! ¡Ten, Bobby! ¡Esto te cubrirá del frío! ¡Gracias, hermana! ¡Rayos! ¡Con gusto cambiaría mi escudo por un tibio cuarto de hotel! ¡No te preocupes por eso, Erick! ¡De los valles de Kremtens! ¡A las montañas Denten! ¡Conjúrenme algo para mantenernos calientes! ¡Lo logré! ¡Un cobertor eléctrico! ¡Perfecto! ¡Ahora vas a aparecer una planta de energía para que lo podamos conectar! Si no lo quieres, me lo quedaré yo, inconforme ¡Vamos del calabozo! Yo pensé que nos encontraríamos Las cosas han cambiado, arquero He venido a prevenirte ¿Pero de qué? ¿Estamos en peligro? Tus amigos encontrarán grandes peligros Pero tú vas a encontrar la prueba más difícil de tu vida Sé fuerte, arquero, y escucha tu corazón ¡Amo del calabozo, espera! ¡Cielos, verdaderos osos de peluche! ¡Quiero mi escudo volandante de peluche! ¡Deténganse todos! ¡Ya tengo a uno! Yo me encargo ¡Está bien, muñecos de peluche! ¡Expliquen esto! ¡No hicimos nada! ¡Ustedes nos iban a atacar! ¡Tan solo nos estábamos defendiendo! ¡Déjennos en libertad! Esperen, uno por uno ¿Quiénes son? Nosotros somos osos nube Nosotros no robamos armas Se las quitamos para que no nos ataquen Sí, las queremos para defendernos ¿Pueden decirme de quién? ¿De lo feroz? No, de los seres verdes Tienen unas marices grandes y chatas Cuernos muy fuertes Y mirada de maldad Esperen un minuto Si les entiendo, creo que describen a... Describen a... ¡Describen a ellos, Addozor! ¡Atrápenlos! ¡No! ¡Oiga, no! ¡Se llevan a Bobby! ¡Lo rescataré! ¡Dápido, por aquí! ¡Qué bien! Necesitaremos un cohete para ascender por este árbol ¿Eh? Nos alcanzaré más tarde, muchachos Por cada uno de nosotros son 10 Orcs Bien, encárgate de dos y yo de los otros 18 Oh, pero, ¿por qué no me dijeron que tenían ascensor? No lo preguntaron Bueno, ¿qué estamos esperando, eh? ¡Por favor, déjame eso con eso! ¡Ayúdalo a subirlo, por favor! ¿A subirlo? ¡Eso es lo que trato de hacer! ¡Ayúdame! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Ay, callé! ¡Graciosos! Oigan, ¿a dónde nos llevan? A nuestra casa Sí, pero, ¿dónde está? ¡Ay, miren, amigos! ¡Maravilloso! Los mandé por armas para luchar contra los seres verdes Y traen a estas criaturas Son amigos, rica mala Los ayudaron a huir de los seres verdes Está bien La colonia les da la bienvenida ¿Qué es eso? Son los seres verdes Tratan de derribar nuestro árbol ¡Tenemos que detenerlos! Pero, ¿cómo? Si no tenemos armas Bueno, ¿qué es lo que tienen? ¡Solo fruta y nueces! ¡Listos! ¡Bombas abajo! Bobby y Han Tienen que estar por algún lugar cerca Dispararemos los arpones a los árboles Y subiremos a capturar a esos osos Está bien Pero asegúrense primero de ver la señal que les mandaré con mi arco antes de que ataquen Debo asegurarme de que mis amigos no usen sus armas para defenderlos No, Hank No puede ser Díganle a Avenger que no se preocupe Yo me encargaré de todo Nos... Nos ha traicionado A sus mejores amigos Han regresado Parece de estar esperando algo Ya no tenemos proyectiles Si atacan de nuevo, estamos perdidos No puedo ver bien a través de las nubes Esperen Bajen el ascensor de inmediato ¡Bajen! ¡Es Hank! ¡Logró escapar! ¿Te encuentras bien? Sí, gracias ¿Qué pasó, Hank? ¿Dónde está Bobby? Los... Los Orbs nos llevaron a su campamento y... Yo pude escapar, pero... Pero Bobby no Está mintiendo Sheila ¿Pero qué ocurre? Yo fui al campamento de Orbs y vi a Hank Él estaba hablando con los Orbs Estaba planeando nuestra captura Él está trabajando con ellos ahora No, eso no es verdad Sí lo es No, no es cierto Hank no nos traicionaría Hemos pasado muchas cosas juntos y ahora estás imaginando cosas No me toques Él trabaja para Avenger Puedo probarlo Cuando les mande una señal con su arco Los Orbs atacarán No sabes lo que dices, Sheila Les digo la verdad Dispara tu arco y verán todos Lanza una flecha, Hank Aclara este problema de una vez Vamos, Hank Demuéstranos que no es cierto Lo ven Es inocente Ya han visto tu señal No lo puedo creer Pero qué traidor Hank, ¿por qué? Cúbranse todos ¡No seres verdes! ¡Ay, estamos perdidos! Toda la armada de Orbs Es gana el árbol ¿Esto es lo que planeaste, Hank? Nosotros atrapados en manos de los Orbs Los Osos nubes claman A las nubes más altas Para que salven a todos Los hogares de los Osos Pero cómo no se nos ocurrió Vamos a ponernos a llorar todos A ver si así detenemos a los Orbs ¡Es el colmo! Es en serio Osos nubes están protegidos Por espíritu de nube Sí, sí, estoy seguro Y lanza proyectiles de relámpago Con sus manos, ¿no? ¡Ay, no! ¡Es una bromeada! ¡No! Estaremos a salvo de los Orbs Pero no de él ¿Qué le hiciste a Bobby? Por favor, Sheila, cálmate ¿Qué piensan que debemos hacer con este? ¡Este traidor! Esperen un minuto Él es inocente hasta que no se demuestre lo contrario Claro, no podemos condenar a Hank Sin un juicio o algo ¿Un juicio? ¿Qué te parece esto? La Suprema Corte ¿Mmm? ¿Bien? ¿Terminó la batalla? Sí, maestro Pero los Orbs han perdido ¡Cállate! Los Osos nube usaron sus poderes para producir una tormenta De nuevo emplearon las Piedras Sol para vencerme Esos Osos tontos poseen el único elemento en este mundo Ante el cual tengo poder y ni siquiera lo sabe Más le va al arquero que no vuelva a fallar O el joven bárbaro va a sufrir ¡Pues estás perdiendo el tiempo! ¡Hank nunca haría nada para dañar a sus amigos! ¡Nunca! ¿Por qué lo hiciste, Hank? ¿Acaso nos portamos mal? Vamos, Hank Si no nos das una explicación Pensaremos que eres culpable No soy culpable Bueno, ya está Él sí debe ser culpable De otra forma diría lo ocurrido ¡Háganle confesar lo que hizo de Bobby! ¿Dónde está mi hermano? Cálmate, Sheila ¿Qué tal si no nada más es culpable de traición? Sino que también... ¡Oh, Bobby! Depositamos nuestra confianza en ti, Hank Y después de todo lo que hemos pasado juntos Todas esas veces que nos hiciste seguir adelante Nos hiciste creer que nosotros mismos Y ahora esto Jamás volveré a confiar en nadie mientras viva ¡Ve! ¡Ve! Costume de azul, nube, piedra, sol, trae suerte Gracias Cuídate mucho, Hank ¡Ve! 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 ¿Qué te pasa, humano? ¿Ya te quedaste sin amigos? ¿Por qué no pude hacerlos comprender? No me quedó otra, pero... ¡No soy un traidor! ¡Si lo eres, arquero! Amo del calabozo ¿También crees que soy un traidor? Pero no como tus amigos creen Has traicionado tu propio valor e intuición Pero Benjer tiene a Bobby Me advirtió que no dijera una palabra Y si trato de detenerlo No quiero pensar en lo que puede pasar Hay un viejo refrán en esta frase Aquel que tiene la respuesta Y no lo sabe Está tan perdido Como aquel que nunca la supo Tú tienes la respuesta, arquero Está tan cerca de ti como el viento ¿Amo del calabozo? ¡Hank! ¡Hank! Bien, arquero La sombra espía dice que fallaste al capturar a esos osos Sí, fallé, castígame Haré algo peor que eso No, detente, no le hagas daño No le haré ningún daño Con tal de que tú sigas haciendo lo que yo diga Pero traicioname una vez más y... No lo haré, Benjer Te lo prometo Bien Ahora ve y tráeme a los osos nubes ¡Hank! ¡No lo hagas! Deja que Benjer haga lo que quiera conmigo Amuleto de buena suerte ¡Ah! ¡Una piedra sol! ¡Una piedra sol! ¡Quítala de aquí! Ya no está, maestro Sí Pero no descansaré hasta que haya destruido todas las piedras Esta vez los atraparemos ¡Oh, no! Los orques están subiendo por el árbol de junto Tenemos que organizarnos para la defensa ¡Atrás todos! ¡Haré un intento con mi sombrero! ¡Ocus, pocus! ¡Ay, no, no, no! ¡Abra, cadabra! No, tampoco ¡Ala, ala, Kazam! No Bueno, saca a los orques de aquí, pero ya ¡Detén eso! ¡Deténlo! ¡Oigan, miren eso! ¡Es tan grande como un globo! ¡Eso es! Eres un genio, Presto ¡Ay, gracias! ¡Rápido! ¡Los seres verdes vienen a atacarlos! ¡Que todos suban a bordo! ¡No los dejen escapar! ¡Corten la cuerda! ¡Corten la cuerda! ¡Hasta luego, cerdos! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Nos han dado! ¡Y estamos descendiendo! ¡Vamos! ¡Asciendes, sombrero tonto! ¡Acrápenlos! ¡Ayúdenme a subir! ¡Eso no! ¡Regresa con tus amigos los orques, traidor! No hay tiempo para discutir Diana, lanza tu jabalina y ensártala en ese agujero ¡Pero tú! No hay tiempo para discutir ¡Hazlo! ¡Los atraparemos! ¡Bien hecho, Han! Pero no puedes engañarme para que te creas solo porque fingiste que te escapabas No fue fingido y si no hacen exactamente lo que les digo tal vez nunca volvamos a ver a Bobby ¿Hacia dónde nos llevas? ¡Allá! ¡Al castillo de Benjer! Yo sabía que era un traidor ¡Está tratando de llevarnos prisioneros! ¡No! Tienen que creerme Nunca los traicioné Los orques nos capturaron a mí y a Bobby y nos llevaron con Benjer Primero pensé que tenía que obedecerlo para proteger a Bobby pero el amo del calabozo me enseñó otra forma ¡Claro! ¡Eso era! ¡Bien! 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 ¡Oh, Jack! Todo está bien Ya no llores, Sheila ¡Bobby! ¡Bobby, ¿te encuentras bien? ¡Hermana, sabía que vendrías! Y también vine yo Pronto pagarás muy caro el haberme traicionado ¡Cuidado, Bobby! ¡Gracias! ¡No hay escapatoria! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Arrójanla! ¡Léjanla! ¡No, deténgase! ¡Vamos, huyamos ahora! ¡Qué me suena de aquí! Vayamos a darles a los orcs su boleto de salida de la ciudad de los osos ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias por salvarnos! Queremos darles nuestra última piedra, Sol para protegerlos de Benjer No, tenemos nuestras armas Ustedes necesitan la piedra para defenderse Yo... quiero disculparme por llamarte traidor, Hank De veras, lo siento Está bien, Eric Debí haber tenido el valor de decírselos en lugar de quedarme callado ¡Bien dicho, arquero! ¡Amo del calabozo! Ahora que ya son amigos de nuevo les tengo noticias de un posible camino a casa ¡Muy bien! ¡Amo del calabozo! ¿De qué se trata? Encontrarán la clave en la Tierra del Fuego Azul a tres días de aquí pasando por los pantanos sin fondo ¿Los f-f-f-fuegos sin fondo? ¿Y el pam-pam-pantano azul? ¡No hay problema! ¡Vámonos! Dime, amo del cala... ¿Amo del calabozo? ¡Oh, no! Yo quería que encogiera mi sombrero ¡Preso! ¡No! ¡Ay! ¡Discúlpame! ¡Muchachos! ¡Denme una mano! ¡Sí! ¡Pero no hay una clase de mano! ¡No! ¡Pres! ¡Ah! 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 ¡Gracias!